Desde que comencé en el mundo de las criptomonedas, sí, efectivamente, noté cómo es que había subidas y bajadas, pero hoy en día todo está en rojo. Las que ven ahí en verde son monedas estables, pero es que todo está en rojísimo. La cantidad en porcentajes que han bajado las criptomonedas es exageradamente alto. Todo orquestado directamente por el Bitcoin, pero en esta ocasión quiero hablar de una criptomoneda, la cual, la verdad, me dejó con el ojo cuadrado. Estamos hablando de una criptomoneda que ha hecho perder mucho, mucho, pero muchísimo dinero a muchas personas. Esta es Terraluna. Vean cuánto cuesta. La moneda ha bajado un 99.26%. Aquellas personas que apostaban mucho a este proyecto deben estarse comiendo las uñas y jalándose el cabello. El proyecto es muy bueno. El proyecto tenía mucha, mucha inversión. Estaba perfectamente constituido. Era increíble. Pero, ¿qué sucedió? Que su moneda estable, el UST, tuvo un bajón impresionantemente alto. Bueno, para los que no conocen Luna y UST, para crear más UST se tiene que ir quemando Luna. Es decir, esta moneda, Terra, Terraluna. Y así sucesivamente tiene que irse cambiando poco a poco. Y así es como más o menos se constituía todo esto. Pero resulta que hubo un inversor bastante grande, por decirlo así, una ballena que decidió vender buena parte de su, o más bien todos sus UST. Esto por alguna razón no tenemos idea de por qué tal vez fue alguna persona del otro lado del mundo que nada más necesitaba esta moneda para llevar su dinero a otro lado, a otro país. Y bueno, lo hizo. El punto es que al final decidió completamente vender muchos de sus UST. Y esto repercutió en esta estrepitosa caída. Es decir, de repente, estábamos a un dólar, ¿no? Y de repente bajó a 99 centavos. Ahí es donde mucha gente se asustó y decidió comenzar a vender. 99 centavos de por sí bajan este tipo de criptomonedas estables. De repente hubieron bajones un tanto más fuertes que bajaban aún más de los 99 centavos, que eran hasta los 99.43. Y ahí es donde mucha gente comenzó a vender de una manera muy horrible, bajando hasta los 73 centavos. Y aquí es donde fue el piso final, haciendo una doble M. Aquí es donde finalmente, vamos a ver si es que me puedo acercar. Bueno, bajó hasta los 32 centavos. Y el nivel de volumen que podemos observar de este lado es bastante alto. El volumen es este de abajo, el blanco. Y podemos observar cómo es que aumentó completamente. Muchas personas aquí se aprovecharon y comenzaron a comprar para llegar únicamente hasta los 82 centavos. Ahí se pensaba que ya había una recuperación. Sin embargo, volvió a bajar de esta manera tan horrible hasta cerca de los 45 centavos. Hoy en día está entre sube y baja, pero no logra rebasar ni los 70 centavos. Esto ha sido en cuestión de un par de días. Bueno, básicamente un día a unas horas sucedió todo esto el 11 de mayo. Y ahorita ya es 12 de mayo. Y es donde el precio está intentando recuperarse. Muchas personas que son muy listas están comprando UST, ya que es una moneda estable. Y obviamente tendría que subir. Pero por otro lado, si el proyecto simplemente ya no funciona y termina muriendo, estaríamos ante algo muy horrible. Pero la moneda la que más atención ha captado de mi parte ha sido Terra Luna. Es tremendamente fuerte lo que ha pasado con esta moneda. Es decir, actualmente UST ya se está recuperando al menos desde ese 35% que tenía. Pero esta otra moneda, Terra Luna, ha ido en una caída bastante, bastante fuerte. Pero ¿por qué me sorprende tanto esta moneda? Bueno, pues ¿por qué? Pues sí, hace más o menos 7 días, vean. La moneda estaba en 82. Es decir, yo compré esta moneda, tan solo un Luna, en 50 dólares. Lo recuerdo perfectamente. Compré esta moneda en 50 dólares. Y de repente dio un subidón bastante fuerte. Vamos a ver, no me acuerdo hasta dónde llegó. Dio un subidón hasta los 116 dólares. Este fue un subidón del doble, casi el 60%. Entonces fue bastante lo que había subido. Yo pensé, wow, increíblemente esta moneda ha subido bastante, subió al doble. Y pues bueno, era normal, ¿no? Porque con esto de lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, nos encontramos con que efectivamente tenían que estar utilizando una Stale Boy Coin. Y la Stale Boy Coin más famosa o la que estaban utilizando más era esta, de Terra. Y por esa misma razón de que alguien de allá de Ucrania o Rusia decidió mover su dinero por esta moneda y luego venderlo todo de golpe, que esta moneda simplemente cayó de esta manera estrepitosa. Y bajamos de los 116, 119 dólares. Y bajó más o menos, con el pasar del tiempo, de una manera natural, porque obviamente tenía que haber un rebote, de una manera natural. Bajó hasta los 91, 80 y 85 dólares, era más o menos. Después bajó hasta los 61 dólares, que bueno, era hasta cierto punto algo normal. Las monedas tienen que subir y luego rebotar para poder seguir avanzando, ¿no? Pero lo que sucedió últimamente es algo sin precedentes. Bajó de esa cantidad de los 85 dólares, que estamos hablando casi casi de valer 120 dólares, a costar un centavo. Esto es algo impresionante para mí. No sé cómo es que puedo, cómo es que esto se pueda tomar. No sé qué pensar al respecto. Estamos hablando de que acaso Luna se trataba de una burbuja, una burbuja que simplemente iba subiendo, pero es que podemos verlo desde un año atrás. Y bueno, es que esta moneda comenzó más o menos entre los 4 dólares, 5 dólares. Bueno, según parece, comenzó en los 16 dólares y luego bajó a los 5, 6, 4 dólares. Y aquí es donde tuvo una subida, pero su subida fue bastante común. Con común me refiero a que fue subiendo poco a poco, poco a poco, se fue hacia arriba, poco a poco, poco a poco. Así que fue de una manera natural, por así decirlo. Hasta subir, pues, a los 100 dólares, luego bajó durante una temporada a los 50, aquí es donde yo compré, más o menos en los 49 dólares, y luego volvió a subir. Un rebote bastante normal, es decir, estaba teniendo una subida completamente natural. Y de repente tuvo esto, esta bajada. Es decir, no se trataba de una burbuja como tal, ya que iba subiendo de una manera bastante normal, así como lo hizo Bitcoin, como lo hizo Ethereum en su tiempo. Y nos encontramos con esto que pasó. La verdad es que no tengo idea de qué decir al respecto. Es decir, cualquier persona que haga análisis técnico sobre esto, podría haberse equivocado plenamente en esto. La moneda como tal, hasta cierto punto, se podría decir que iba, pues, normal. Que probablemente iba teniendo un movimiento natural, un movimiento alcista, común y corriente en los últimos meses. Pero vean esto, me parece algo impresionante. Yo en la noche, bueno, pensé, ok, bueno, Luna está en este precio y podría llegar a subir, podría haber un fuerte rebote, ¿no? Entonces decidí comprar aquí en los 0.36 más o menos y compré 70 lunas por una cantidad un poco pequeña de dólares, lo cual no fue mucho. Creo que me gasté como 25 dólares y compré 77 luna. Pero hoy en día, ahorita me levanto y veo cómo es que el precio de luna baja de los dos centavos. Es decir, hasta un centavo está llegando. Pero es que sí, está bajísima, bajísima, bajísima. ¿Qué es lo que va a suceder con esta criptomoneda? Bueno, hay monedas que sabemos que tienen muchos, muchos ceros. Podría llegar a cero en cualquier momento. Y la gente, pues, está completamente asustada. Nadie quiere comprar, puesto que piensan que, pues, la moneda puede bajar mucho más. Pero lo que yo pienso es que esta moneda no se va a cero. No es recomendación de inversión ni nada por el estilo. Pero yo creo que es muy, pero muy difícil que esta moneda pueda irse a cero. A mí se me hace muy complicado, ya que la funcionalidad de esta moneda es bastante impresionante. Los líderes de esta criptomoneda tienen que darse a la tarea de recuperar el UST y de volverlo a colocar nuevamente en un dólar. Que ahorita que estoy pensando sería un buen momento de entrada para esta moneda. Un buen momento de compra. Y bueno, por mi parte, yo voy a arriesgar algo de capital. Voy a arriesgar 50 dólares más para Terra Luna y otros 25 dólares para UST. Es lo que voy a hacer. Y bueno, recordemos que cada inversión que nosotros hagamos en criptomonedas significa siendo, a pesar de que hagamos mucho análisis técnico, termina significando en una apuesta. Puesto que nunca, nunca, nunca de los nuncas sabes qué es lo que pueda llegar a pasar. Así que este es un riesgo que yo voy a asumir y le voy a meter más dinero para comprar más luna. Y es que el riesgo-beneficio debemos tenerlo muy en cuenta. Yo lo quiero ver de esta manera. Si yo me gasto, por decirlo así, 50 dólares, estaría comprando 5 mil lunas. Y si luna, el día de mañana, vuelve a los 100 dólares, estaríamos hablando de que tengo 500 mil dólares. No inventes. Si sería algo, algo extremadamente grande y que es bueno, es un riesgo-beneficio. Es decir, solo voy a arriesgar 50 dólares para la posibilidad de tener una millonada de dinero. Y ya arriesgar más ya sería demasiado. Al menos eso es lo que yo voy a hacer. Y bueno, voy a arriesgar ese dinero. Recordemos que el dinero que nosotros invirtamos en criptomonedas tiene que ser dinero que nosotros, pues valga la redundancia o de una manera muy extraña, no necesitemos, al menos no en el corto plazo. Y que nos podamos dar el lujo de perder. Es decir, si yo pierdo esos 50 dólares con estos 25 dólares, que en total serían, pues ya, digámoslo así, 100 dólares lo que estaría perdiendo, me estaría arriesgando de esa manera. Pero bueno, por el beneficio, yo decido arriesgarme. Y bueno, dado a que todas las criptomonedas están de la misma manera, estaríamos ante, si es que luna se termina, pues se llegarían a terminar absolutamente todas, todas, todas las criptomonedas del mundo. Así que, pues vamos a esperar a ver qué sucede.